El Instituto Robert Schumann de Estudios Europeos 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 una frase que repetimos todos los que dedicamos a esto. Decía, el Reino Unido no tiene, muchas gracias, ya lo conocen todos, ni tiene amigos permanentes ni tiene enemigos permanentes. El Reino Unido solo tiene intereses permanentes. Esta idea que vale para el Reino Unido vale para cualquiera en política internacional. Yo ni soy amigo de los franceses ni enemigo de los franceses, depende del día, mis intereses coincidirán con los franceses, no. No ocurre mucho, que coincida, pero a veces coinciden y somos aliados los franceses y los españoles. Esta es, sencillamente, la lógica histórica de una alianza. ¿Qué circunstancias llevaron a la creación de la alianza atlántica? Es importante que lo entendamos para saber si tiene sentido o no la continuación, la continuidad en el tiempo de la alianza. Ha habido dos guerras mundiales, Europa está destrozada, como consecuencia del comportamiento de los nazis, los soviéticos han avanzado hasta el corazón de Europa. El término histórico es la Mitteleuropa, el corazón central, es decir, la Europa germánica e italiana. Hasta el corazón, han llegado al corazón. El comportamiento de los comunistas, una cosa es los rusos y otra cosa es los rusos soviéticos. La ideología soviética es una ideología expansionista. Están minando la Europa occidental a través de la internacional comunista y eso genera una enorme preocupación, una enorme inseguridad. Los norteamericanos que están retirándose del viejo continente después de acabar con el imperio nazi, con el Tercer Reich, se dan cuenta de que esa debilidad, esa vulnerabilidad de los estados de Europa occidental puede llevar a lo que en la época denominábamos una finlandización, es decir, una cesión de soberanía para convivir con una potencia hegemónica. Llamamos finlandización porque es lo que hizo exactamente Finlandia para poder convivir con los soviéticos. Por lo tanto, es una pérdida de soberanía, es un adaptar mi política exterior, mi política de defensa, mi política económica a los intereses superiores de la Unión Soviética. Para impedir esto, lo que se hace es forjar una alianza que dé seguridad, que dé confianza a los europeos. La iniciativa en todo momento es europea. Los norteamericanos quieren retirarse de Europa en todo momento. Cuesta mucho a los gobernantes de la época, convencer a los norteamericanos. Finalmente, hechos que ocurrieron en Checoslovaquia, en Polonia, sobre cómo la Unión Soviética estaba controlando los gobiernos locales, convencieron a los norteamericanos de que la amenaza era real, pero sobre todo, más que estar preocupados por la amenaza, estaban preocupados por las debilidades y las inseguridades de los estados de Europa Occidental. Por lo tanto, la Alianza Atlántica básicamente es un chute de seguridad, de tranquilos, podréis reconstruiros, podréis ser democracias, porque la influencia de la Unión Soviética no va a ser determinante para vosotros. Se establece un vínculo, en el argot, y en inglés, linkage. The linkage es el vínculo estratégico entre dos potencias del otro lado del Atlántico, Estados Unidos y Canadá, y las potencias de Europa Occidental, para establecer un entorno de seguridad democrática, de valores clásicos de la democracia liberal, frente a la amenaza que planteaba la Unión Soviética. Bien, ya tenemos el concepto. Ahora, ¿esto cómo se desarrolla? Y aquí nos encontramos, de verdad, haciendo historia. Estamos en un momento clave de la historia del derecho internacional público, un momento clave de la historia de las relaciones internacionales, que es la redacción del Tratado del Atlántico Norte, que es el tratado que establece, que fija, que determina la Alianza Atlántica. Es un tratado de una alianza que no tiene enemigo. Ya empezamos a hacer cosas raras. Y aquí ya se nota la profunda influencia de toda la filosofía liberal. La idea es la siguiente. No queremos una alianza para el corto plazo, determinada por las circunstancias del momento. Recordar la frase del dirigente británico. Queremos hacer algo que no tenga que ver con la visión tradicional de la política internacional de los europeos, que nos ha llevado a dos guerras mundiales, que nos ha llevado a la autodestrucción. Queremos crear algo que sea uno de los pilares del nuevo orden liberal y que nos garantice la paz. Vamos a ir deconstruyendo. ¿Qué es esto de orden liberal? Llamamos orden liberal al conjunto de instituciones y normas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa fundamentalmente de Estados Unidos para garantizar la paz y la prosperidad bajo el conjunto de principios y valores característicos de la democracia liberal. Ese es el orden en el que hemos nacido, los aquí presentes, y en el que hemos crecido. Es el orden que está en estos momentos derrumbándose. Estamos bajo una voladura a ratos controlada, a ratos incontrolada, del orden liberal. Pero el orden liberal ha sido una realidad, y una realidad que ha fijado la época de mayor prosperidad y bienestar en la historia de la humanidad. La Alianza Atlántica, a través del Tratado de Washington, es uno de los pilares. No es el único. Hay otros. Estamos hablando de Bretton Woods, la Revolución Mundial del Comercio, los principios de la Carta del Atlántico. Es un conjunto de pilares. Pero en temas de seguridad, este es el pilar. Entonces, como queremos que sea un pilar para largo recorrido, no nos obsesionamos con la amenaza, sino nos obsesionamos, nos fijamos en qué queremos defender. Y lo que dice el Tratado de Washington es que esta es una reunión de democracias para defender los valores democráticos, de quien sea. Evidentemente, todos estaban pensando en la Unión Soviética, que era la amenaza del momento, pero se evita en todo momento definir la amenaza. No aparece citada la Unión Soviética en ningún momento del tratado. Es muy importante esto. Por lo tanto, estamos ejerciendo filosofía liberal. Es un momento característicamente neocantiano. Si recordáis, o que sobre todo hagáis filosofía, o que hay internacionales, el opúsculo La Paz Perpetua de Manuel Kant, que cambia la filosofía de política internacional, este es un ejemplo característico de neocantismo. Y ya tenemos el Tratado que refleja esto. Sin embargo, las personas que tienen que desarrollar el Tratado, son personas que se han forjado en dos guerras mundiales. Son personas que vienen del mundo anterior, donde el concepto de balanza de poder era lo característico de la política internacional europea. Digamos, el mundo heredado de Lord Castelright, de Metternich o de Llan Bismarck. Ese mundo de balanza de poder, de equilibrio, es el mundo en el que se han formado los que tienen que desarrollar este tratado. Y esto nos lleva a entender la segunda naturaleza de la alianza, la que no está en el tratado, pero está en la mente de sus ejecutores. El primer secretario general de la alianza atlántica no fue un diplomático, ni fue un político. Fue un general, el general Ismael, Lord Ismael, que venía de ser el jefe de Estado Mayor de Churchill. O sea, no estamos hablando precisamente de alguien de academia. Este señor que ha hecho dos guerras mundiales y las ha hecho en posiciones de alta responsabilidad. Por lo tanto, que tiene un concepto de la naturaleza humana más jovesiano que kantiano. Y que entiende las relaciones internacionales más en clave de fuerza y de disuasión que de voluntad liberal. Y este hombre acuñó una frase, medio en broma, medio en serio, que se ha convertido de verdad en la definición de la alianza atlántica que todos los que nos dedicamos a esto manejamos habitualmente. Él lo que dijo en un momento determinado es, mira, hemos constituido la alianza atlántica Esto no tiene nada que ver con orden liberal. Esto no tiene nada que ver con una proyección en el largo plazo. Esto tiene que ver con qué agenda tengo yo para los próximos cinco años. Como vemos, tenemos un tratado neocantiano, idealista, que quiere ser un pilar del orden liberal y tenemos unos altos funcionarios, unos diplomáticos, unos militares, unos funcionarios propios de la alianza, que están en la realidad. Mire usted, los rusos están en las puertas de Viena, los rusos han ocupado la mitad de Alemania, han ocupado Polonia, Bielorrusia, etc. Esto hay que contenerlo. Entonces, en todo momento, tenemos que ver la alianza desde su esquizofrenia. La alianza tiene dos naturalezas, tiene dos personalidades y casi diríamos, depende de las circunstancias, pesa una más que la otra. Las dos son reales y en ambos casos es una institución nacida para ser uno de los pilares del orden liberal. Está vinculada al orden liberal. Está vinculada a la realidad de que la Unión Soviética ha penetrado en la mitad de Europa. Son circunstancias básicas que determinan su capacidad para adaptarse al futuro. Dentro del tratado hay dos artículos que son de referencia fundamental. El primero es el artículo cuarto. Los que tengan la extraña costumbre de leer periódicos se habrán encontrado con el artículo cuatro hace tres días. Turquía ha activado el artículo cuarto. Esto no es ninguna tontería. El artículo cuatro es el artículo de consulta sobre seguridad. Cuando un país siente, percibe que tiene un problema de seguridad, entonces puede activar el artículo cuarto y quiere decir que se convoca al Consejo Atlántico para escuchar la posición de Turquía, para que Turquía en este caso explique su problema, los demás escuchen y fijen posición. Es un artículo fundamental, básico. No es el artículo definitivo, pero es un artículo muy importante para hacer diplomacia preventiva, para tomar posición antes de que la situación se vaya de control. El artículo cinco es el corazón de la alianza. Y es un corazón que tiene una historia en derecho internacional público, viene de un tratado latinoamericano, no sé cómo, yo lo llamo hemisférico me parece, no recuerdo el término exacto que lo denomina, y que representa las dudas que el Senado norteamericano tiene sobre su colaboración en temas de seguridad en otros espacios geográficos. Recordemos, Estados Unidos nace como una colonia que se independiza de un mundo, Europa, que está contaminado. Hay un fondo profundamente religioso, protestante, en la constitución norteamericana y en la cultura norteamericana. Europa es un caos, ese caos de egoísmo, de vanidades, lleva a un estado permanente de guerra. Estados Unidos debe de ser la ciudad sobre la colina, término del testamento, es Mateo 5, si mando recuerdo, que sea ejemplo para el resto del mundo, porque sencillamente es donde la gente de buena fe se reúne para convivir y para crear un espacio de armonía. El concepto de la ciudad sobre la colina, que es un concepto que Jesús cita evidentemente después de las bienaventuranzas, que va unido a todo eso, es bienaventuranzas, a continuación, es la afirmación de que no he venido a mover una coma de la ley, es decir, no nos salimos del judaísmo, las bienaventuranzas no son nuevos mandamientos, y a continuación, lo que dice Jesús es estamos constituyendo una comunidad reformada que tiene que ser ejemplo, entre otras cosas, para interpretar la ley correctamente y para garantizar un mundo en convivencia. Esta es una idea troncal en la visión norteamericana de la política internacional. El mundo es caos, ellos son civilización, la forma de influir es por el ejemplo, pero deben evitar vincularse en exceso con lo que ocurre en otras partes. ¿Esto cómo se transforma en derecho? ¿Qué dice el artículo 5? Que previamente se ha establecido en América Latina. Lo que dice es las altas partes contratantes, los signatarios, considerarán que un ataque a uno de ellos será un ataque a todos los demás. Por ahora vamos bien, esto es derecho europeo de toda la vida. pero, y esta es la variante norteamericano, ante esa realidad, ante esa asunción de ser atacado, cada uno responderá como considere oportuno. Es decir, en términos jurídicos, un telegrama de pésame cubre perfectamente la obligación de tratado. crea por lo tanto frente al agresor la duda de bueno, si yo ataco ¿cómo van a reaccionar los demás? Porque todos se van a sentir atacados, está muy bien. ¿Y cuántas dimisiones se van a mover? ¿Cuántas alas tácticas? ¿Cuántas alas estratégicas? ¿Cuántos batallones de artillería van a mover? El artículo 5 no dice nada de eso. Genera una incertidumbre. Y esa incertidumbre es fundamental para entender la realidad. Los europeos, entre nosotros, tenemos otros tratados que alteran el artículo 5 de la alianza atlántica. Nosotros, entre nosotros, sí mantenemos el principio histórico de la política exterior europea, de las relaciones y relaciones europeas, mejor dicho, por el cual, si uno es atacado, el otro se siente atacado y tendrá que reaccionar con todos los medios a su disposición. Ahí no hay dudas. Si alguien ataca a Francia en Francia, nosotros tenemos que ayudar a los franceses con todos nuestros medios. Pero no en el marco estricto de la alianza atlántica. En la alianza atlántica queda siempre esta ambigüedad. Una ambigüedad fundamental. Bien. Ya tenemos el tratado, ya nos ponemos a funcionar. Temas básicos durante la Guerra Fría. Primero, hemos hablado de la alianza, pero el argot todo el mundo habla de la OTAN. ¿La alianza y la OTAN son lo mismo? No. Fundamental. Esto es un típico error de periodista y demás. la OTAN, la organización del tratado del Atlántico Norte es un tinglao, es un organismo internacional y por lo tanto está ocupado por funcionarios. Esos funcionarios pueden ser funcionarios internacionales, los de la propia alianza, o pueden ser funcionarios nacionales destinados allí. Por ejemplo, por lo tanto, son gente feliz porque tienen un buen sueldo, tienen un trabajo muy bonito y tienen un edificio ahora espléndido, antes no lo has prendido, pero ahora es espléndido. Por lo tanto, hablar de la crisis de la OTAN, cuando uno va allí y dice, mire usted, la crisis de la OTAN, ya puedo ver muchas crisis en el mundo, pero de la OTAN en concreto es complicado, porque es gente feliz, está muy empagada y está muy a gusto. La OTAN, como todo organismo internacional, tiende a ser un satélite de la realidad. Es un lugar donde confluyen tensiones, pero la gente que está adentro, que es gente muy preparada, por cierto, gente agradable, inteligente y sensata, ellos no tienen ningún problema, por lo tanto, la OTAN funciona divinamente. Lo que nos tiene que ocupar es lo que da sentido a la organización internacional, que es la alianza. Y la alianza es un acto sentimental, un acto de voluntad de Estados. Un Estado, en un momento determinado, considera que le interesa estar en la alianza y en otro momento, considera que no le interesa estar en la alianza y, por lo tanto, puede retirar, aunque entristezca a sus funcionarios destinados en Bruselas. Pero eso no es un tema relevante en política internacional. Es muy importante que entendamos qué es una alianza, una relación entre Estados para hacer algo en materia de seguridad de lo que es un organismo internacional que, sencillamente, es un instrumento de la alianza para hacer. La OTAN es un instrumento muy eficaz. Muy eficaz. Sus funcionarios, tanto los internacionales como los nacionales, son gente competente, que sabe hacer las cosas. Si se le pide algo a la OTAN, la OTAN lo va a hacer bien. Pero es un instrumento y nada más que un instrumento. Segundo, durante los años de la grafía, la OTAN va a vivir en el plano diplomático tiempos realmente extraordinarios, va a demostrar una capacidad única, sin precedentes en la historia, va a ganar la Tercera Guerra Mundial sin pegar un tiro, va a lograr generar tal tensión que, finalmente, su enemigo, la Unión Soviética, se va a disolver. Pocas veces conseguimos ganar una guerra sin mover un batallón, si se consigue. Y, por lo tanto, en términos históricos y durante la Guerra Fría, que es para el jurídico para el que fue creado la alianza, digamos, su operatividad, su rendimiento es sencillamente extraordinario. El reto, y volvemos a la primera de las dos naturalezas de la alianza, es, bueno, ¿y ahora que ha acabado la Guerra Fría? Ahora, que no existe la Unión Soviética, no es que ha sido derrotada, es que ni siquiera existe, se mantendrá la cohesión. Las alianzas son el efecto, decía antes, gravitatorios, si queréis, podemos utilizar el término pegamento. Lo que une a los aliados es el miedo a un tercero. Si no hay tercero, el pegamento se va a secar, se va a claquelar y cada parte va a separarse, o la alianza en torno a la primera de las dos naturalezas va a ser capaz de adaptarse a un nuevo entorno. Bien, este era el reto. Y esto es lo que nos encontramos en ese momento. Al acabar la Guerra Fría vamos a ver un conjunto de fenómenos que se relacionan entre sí. Primero, lo que se denomina en su momento los dividendos de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Si no tengo enemigo, ¿por qué tú querrás estar en defensa? La defensa es muy cara. Es muy cara. Sobre todo cuando utilizamos tecnologías muy avanzadas. Un caza cuesta un dineral, pero mantener un caza cuesta un segundo dineral. Por lo tanto, tener a las tácticas de cazas, 200 cazas, 150 cazas, es una barbaridad de dinero. Y muchos países dijeron, hombre, no es el momento de invertir. Es más, la crisis, perdón, el final de la Guerra Fría coincide con el inicio en Europa de la crisis del modelo económico del estado de bienestar. Los estados han ido asumiendo servicios que en principio no le competían porque no eran de soberanía. O sea, el estado no tiene por qué ocuparse de la salud. El estado no tiene por qué ocuparse de la educación, por poner ejemplos básicos. Eso no es soberanía. Sencillamente, hemos decidido que lo haga porque de esta forma consideramos que el resultado es el mejor de los posibles. Pero todo eso lleva a una tensión fiscal. hay que recaudar mucho dinero para poder mantener los estados de bienestar europeos en pie. Y en estos años, los años 70, 80, 90, empieza a percibirse que el estado de bienestar tiene algunas serias dificultades de mantenimiento. El tiempo no ha hecho más que grabarlo por un problema de otro tipo que es el problema demográfico. los europeos hemos dejado de reproducirnos porque aguantar a los hijos es muy pesado. Hemos dejado de casarnos porque aguantar a la parte contratante es muy pesado. Casi ya no nos aguantamos a nosotros mismos y todo eso complica mucho más el mantenimiento del estado de bienestar porque vía fiscal no aparecen los recursos por ninguna parte. Por lo tanto, empezamos a dejar de gastar en defensa. ¿Eso qué efecto tiene? es lo que en su momento se denominó un gap in capabilities. Quiere decir que estados distintos empiezan a tener dificultades para trabajar conjuntamente porque sus capacidades militares por ejemplo a las tácticas son de generaciones distintas y por lo tanto la interoperabilidad se reduce drásticamente. ¿Entendemos el concepto? Si yo estoy manejando una tecnología de los años 70 y al mismo tiempo el regimiento de al lado está utilizando una tecnología de los años 90 la capacidad de actuar conjuntamente se reduce. Por lo tanto me darán a mí una misión y al otro otra misión distinta. Al perder interoperabilidad se reduce el interés de actuar conjuntamente. Y esto se puso muy de manifiesto en la guerra de los Balcanes fundamentalmente en la guerra de Kosovo con la aviación. A partir de ese momento todo el discurso interno de la Alianza Atlántica sobre todo en la época del admirado y querido secretario general Lord Robertson que era un sindicalista del sector del whisky y los amantes del whisky pues tenemos siempre especial cariño por nuestros sindicalistas. Era más un tipo entrañable y fantástico. Lord Robertson decía siempre la OTAN tiene tres retos por delante que son capabilities capabilities and capabilities. Sin capabilities no somos nada. Somos un tratado hablamos mucho pero no tenemos capacidad de acción. Al final un país hará algo otro país hará otra cosa pero no podremos actuar conjuntamente. Por lo tanto todo ello lleva a un debate presupuestario que es el tema cuando estalla el 11 de septiembre cuando se produce el ataque a Estados Unidos. El ataque a Estados Unidos supone evidentemente una conmoción es la primera vez en la historia en que Estados Unidos ha sido atacado en su territorio metropolitano había sido previamente en las islas en la bahía de la Perla en Hawái pero nunca había sido atacado en continente. Era un ataque un ataque muy serio no salió todo bien que los atacantes querían pero salió suficientemente bien como para crear un impacto y eso hace que a petición de otros estados se active por primera vez el artículo 5 del tratado del Atlántico Norte. Se reconoce que es una amenaza estratégica una amenaza que afecta a todos y se inicia por lo tanto un debate de nueva época. La guerra fría ha quedado atrás el tiempo de discutir sobre presupuestos también ha quedado atrás aunque no la necesidad ahora hay un reto inmediato y es que la Alianza Atlántica tiene que establecer una estrategia donde se reconozca claramente cuál es la amenaza y derivado de ese reconocimiento de la amenaza fijar qué políticas hay que seguir para defender a las democracias liberales. Es el tiempo que corresponde a la administración de George W. Bush de Bush hijo. ¿Qué va a hacer la administración Bush? Después de darle varias vueltas va a presentar a la Alianza Atlántica un plan una estrategia general como punto de arranque. Es lo que se denominó la estrategia para la transformación del gran Oriente Medio. Básicamente necesitamos un periodo de tiempo entre 50 y 75 años para mediante un conjunto de políticas de muy distinto signo cambiar las sociedades árabes para que el islamismo que es la fuente del yihadismo sea finalmente suprimido. Hay que crear clases medias, hay que mejorar la educación de los jóvenes fundamentalmente de las chicas que están apartadas hay que crear sistemas de salud hay que crear sistemas educativos es el equivalente al plan Marshall al acabar la segunda guerra mundial. Toda esta visión que plantea la administración Bush es una visión muy influida por lo que ocurrió después de la segunda guerra mundial. Un plan general instituciones recursos objetivos precisos etc. los europeos no lo aceptaron y no lo aceptaron porque para ellos como potencias coloniales anteriores suponía un ejercicio de neocolonialismo punto uno y punto dos porque no se sentían con fuerzas para mantener una política de este tipo durante 50 o 75 años hubo por tanto un rechazo ¿cuál fue la consecuencia de este rechazo? que la alianza atlántica no ha vuelto a tener una estrategia sobre las amenazas de hoy y sobre cómo emplear el dinero cómo ordenar la evolución de las distintas fuerzas armadas. Bien en esta circunstancia que es la que vivíamos hace 10 años justo antes del 2007 del inicio de la gran depresión la pregunta que nos hacíamos es ¿puede una alianza sobrevivir sin enemigo y sin capacidades? Evidentemente la OTAN puede sobrevivir a cualquier cosa con funcionarios felices pero ¿y la alianza? ¿y el vínculo entre los estados? Bien durante las administraciones Bush primero y a continuación la administración Obama los 8 años Obama las autoridades norteamericanas continuamente enviaron los mismos mensajes a los europeos 1 si ustedes no gastan en defensa nuestras fuerzas armadas no son interoperables y por lo tanto no tiene ningún sentido mantener la alianza punto 2 o fijamos acuerdos sobre dónde están los riesgos retos y amenazas para actuar conjuntamente o si no qué sentido tiene la amenaza este era el marco en el que nos encontrábamos hay discursos muy interesantes si alguno lo quiere leer sobre todo los secretarios de estado de defensa en los espacios académicos propios la universidad para la defensa the American Defense University que es una universidad que depende del ministerio de defensa del pentágono para entendernos y es un lugar donde tradicionalmente los secretarios de defensa presentan sus ideas mediante discursos muy trabados que suelen ser antesala en documentos de estrategia hay una serie de discursos de secretarios de defensa en la universidad de la defensa particularmente interesantes sobre cómo viene esto hay uno muy famoso que un trato ya no recuerdo si fue allí en otra parte del entonces secretario de defensa Donald Ransfield cuando vino a decir bueno ya hemos visto el final de las alianzas clásicas haciendo referencia a la alianza atlántica a partir de ahora lo que nos encontraremos serán comillas comillas alliances of the willing me quiere decir esto que volvemos a la situación inmediatamente anterior era como el acta notarial de la defunción de la naturaleza número uno de la alianza atlántica de la naturaleza neocantiana o idealista estos de alianzas permanentes se acaban dijo Donald Trump a partir de ahora cada vez que hay un problema levantaremos un banderín de enganche y el que quiera se suma y el que no quiera no se suma y ya está volvemos a la situación inmediatamente anterior esto tiene que ver con un concepto que surge en estos un poquito antes sobre todo durante los años Clinton la administración anterior el concepto de grupo de contacto grupo de contacto es la forma políticamente correcta de decir lo que hemos dicho a lo largo de la historia que es directorio un grupo de contacto es decir el directorio 2.0 es una reunión de estados que convergen y asumen una posición común o crea un espacio de discusión para resolver un problema concreto los grupos de contacto los nuevos directorios vuelven al siglo XIX renuncian a la OTAN y renuncian al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es muy importante en el grupo de contacto no hay derecho de veto es informal es sencillamente una reunión como es el J20 como es el J7 todos estos grupos son el resultado de la no operatividad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas empiezan a sacar cosas porque aquí no hay normas no hay tratados no hay vetos sencillamente nos reunimos los románticos de siempre vemos donde estamos de acuerdo y donde no y si es posible encontramos una salida de acción conjunta perdón entonces básico entender esta situación de crisis de la naturaleza primera de la alianza alántica y por lo tanto de confianza en lo que puede dar de sí ¿dónde estamos ahora? el año 2007 inicia la gran depresión la crisis más importante económica desde la segunda guerra mundial esta crisis lo que hace es acelerar un conjunto de procesos que vienen de atrás que vienen de las administraciones Bush y Obama en algún caso de la administración Clinton pero fundamentalmente administración Bush y administración Obama de reconocimiento de que el marco institucional a través del cual funciona el mundo está dejando de funcionar está dejando de ser operativo y por lo tanto ¿qué hay que plantearse? o una reforma en casos concretos o sencillamente un cambio radical y esto es lo que llamamos la voladura controlada por parte del creador del orden liberal del orden liberal mucha gente dice claro esto es la personalidad de Donald Trump evidentemente Donald Trump tiene una personalidad singular es hortera es machista es malatista es un montón de cosas pero no confundamos los problemas personales del señor Trump que los tiene muy serios con la posición norteamericana hay muchas cosas que desde aquí son etiquetadas como Donald Trump cuando en realidad responden a consensos amplios en el Congreso de los Estados Unidos por ejemplo Donald Trump no tiene una posición singular sobre Europa dentro del Congreso de los Estados Unidos la posición sobre Europa es común en el Congreso y es muy crítica la posición sobre la OTAN es muy crítica da igual que sea un demócrata o que sea un republicano que sea un republicano trumpista o un republicano clásico Bushita o oreganiano o que sea un demócrata centrista como Biden o un demócrata más socialista como Sanders da igual todos ellos tienen muy claro que los europeos no son un socio serio y que la alianza atlántica no es operativa eso tienen perfectamente claro por eso lo que están diciendo en el mensaje claro es miren si ustedes no invierten la alianza no va a funcionar pero en el fondo nos da igual sencillamente para nosotros la alianza atlántica ahora es un tratado que tiene un efecto diplomático limitado es un espacio para reunirnos no nos cuesta mucho dinero y ya está pero nuestras fuerzas armadas intelectualmente ya se han desconectado de la alianza atlántica ya no están trabajando bajo modelos operativos de la alianza atlántica han vuelto a su cultura propia y nosotros estamos empezando a trabajar mucho más en Europa las relaciones bilaterales antes lo bilateral dependía de lo multilateral en derecho quiere decir que nosotros los de por aquí hemos firmado un único tratado el de la alianza atlántica del que se derivan convenios nosotros los españoles tenemos un convenio con Estados Unidos no tenemos un tratado tenemos un convenio ¿por qué? porque deriva de un tratado tratado hay uno convenios hay muchos lo que están haciendo los norteamericanos es nos parece muy bien pero nosotros sencillamente vía convenio vamos a reforzar las relaciones bilaterales porque yo confío en un estado para hacer esto por ejemplo confío en España para el mantenimiento de las bases aeronavales de Morón y de Rota pero no confío para nada en lo que es no la visión general de la estrategia entonces vía convenio resuelvo problemas concretos los polacos confían en Estados Unidos más que en los alemanes por razones históricas que cualquiera puede entender pues evidentemente lo que hacen los norteamericanos es vía convenio reforzar la relación bilateral con Bulgaria con Francia para determinados temas está cambiando la mentalidad la alianza se va difuminando nadie espera de ella lo que esperábamos hace 20 años y sencillamente Estados Unidos empieza a trabajar la vía bilateral estamos viendo como ante problemas en Siria en Turquía en Rusia ni la alianza ni la Unión Europea son capaces de fijar políticas consolidadas que puedan proyectarse en el largo plazo más bien son gestos coyunturales que siguen un efecto de zigzag en ese entorno Polonia busca seguridades en Estados Unidos Hungría busca seguridades en Estados Unidos cada cual busca resolver sus problemas nosotros los españoles seguimos con mucho interés el debate polaco sobre la amenaza rusa que evidentemente Polonia comparte con Lituania por poner un ejemplo pero nosotros decimos eso está muy bien pero yo tengo un problema que está en el sur entonces yo tengo que hablar con los franceses tengo que hablar con los norteamericanos sobre el sur sobre el Sahel y sobre el Magreb que es una bomba de relojería que afecta directamente a mi estabilidad es una amenaza crítica indirecta no es que el Sahel me vaya a atacar el Sahel no existe como entidad política ni como entidad militar pero lo que ocurre en el Sahel puede desestabilizar España en un momento determinado por lo tanto me parece muy bien el debate sobre Rusia pero yo tengo que hablar con Estados Unidos sobre cómo tratamos de contener la desestabilización en la zona por otro lado en este proceso de desintegración vemos como algunos estados por ejemplo Turquía pues depende del día actúan claramente como si fuesen miembros de una alianza distinta contraria a la nuestra Turquía compra armamento en Rusia no es muy normal en un país de la alianza atlántica invade países vecinos luego dice que está preocupado con su seguridad pues cómo no va a estar preocupado con su seguridad si anda invadiendo países vecinos todo esto nos genera el ambiente de de cohesión de solidaridad que necesita la alianza y que la alianza tuvo durante décadas las décadas en que funcionó las décadas en que consolidó la seguridad en Europa Occidental insisto el periodo de mayor bienestar y desarrollo económico que Europa jamás ha tenido en su historia siendo uno de los pilares del orden liberal hoy ese orden está en deconstrucción nos enfrentamos a nuevos retos y para Estados Unidos lo importante de Europa hoy es qué posición tomamos los europeos sobre China ese es el tema los americanos cuando vienen aquí cuando vienen a Bruselas o a las cumbres en Múnich son cumbres de debate intelectual sobre la seguridad europea y decimos a ver ustedes qué posición toman frente a los retos que nos plantea China si coincidimos estaremos juntos y si luego no coincidimos oye encantado de saludarte hasta otra ocasión igual que hacemos las personas si tenemos temas en común pues quedamos a vernos porque tenemos que desarrollar lo que tenemos en común si cada uno va en dirección contraria pues oye encantado de haberte visto pero no hace falta que nos veamos todas las semanas este es el marco en el que nos encontramos y esto espero que os ayude a entender las tres próximas sesiones que vais a tener de este grupo de trabajo sobre los retos inmediatos de la alianza y sobre todo como europeos de la relación de la alianza atlántica con la unión europea somos básicamente los mismos estados casi las amenazas son las mismas las tensiones son las mismas el reto es llegar a acuerdo entre nosotros primero entre los europeos sobre qué posición tomar porque si no difícilmente podemos convencer a los norteamericanos de algo en concreto el problema de la alianza hoy no es un divorcio entre Estados Unidos y Europa ese tema muy manejado en medio de comunicación nunca fue real el problema real siempre ha estado en las tensiones intraeuropeas los europeos nunca hemos estado de acuerdo respecto de casi nada porque los europeos somos estados muy antiguos con historias distintas con intereses a veces complementarios a veces no complementarios y con digamos culturas políticas que no son las mismas entonces tenemos que ser humildes y desde el reconocimiento de la diversidad tratar de aunar porque no hay plan B en un mundo globalizado la respuesta no es la vuelta al Estado-Nación el Estado-Nación es un invento del siglo XIX que cubre una etapa de dos siglos un mundo globalizado requiere de tamaño crítico en los que tenemos una cierta edad hemos visto como las empresas iban fusionando en busca de tamaño el tamaño cuenta y de qué manera en España antes había siete bancos que decíamos que eran siete grandes bancos en términos de ahora eran banquitos de ridículos pero en aquel momento eran bancos muy importantes ¿por qué? porque eran bancos que se repartían el espacio nacional hoy ningún banco puede ser nacional porque la nación no tiene tamaño suficiente para hacer viable a un banco todos nuestros bancos nuestros tres grandes bancos son internacionales y su viabilidad depende de cómo le va en el mundo de cómo le va en Brasil de cómo le va en Alemania de cómo le va en el Reino Unido o de cómo le va en Estados Unidos es lo que tiene la globalización requiere un tamaño los estados europeos por grandes que sean empezando por Alemania no tienen tamaño crítico suficiente para ser actor en un mundo global por lo tanto el proceso de cohesión europea es el único plan viable y la alianza de Europa con Estados Unidos es la única opción posible para defender nuestros intereses ahora el cómo se hace eso es un reto importante bueno dicho esto preguntas dudas dudas supongo que a mí que yo es un reto importante gracias gracias Gracias.